Pese al plantón magisterial para esta temporada decembrina, se espera una ocupación hotelera y restaurantera del 85%, así lo señaló el secretario de Turismo de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz Morales. En entrevista, el funcionario aseguró que esta cifra podría aumentar respecto al 80% generado durante la temporada de muertos, ya que estas festividades son durante periodo vacacional. Señaló que durante diciembre el turismo que frecuenta la ciudad es el religioso, ya que vienen a presenciar la celebración de la Virgen de Juquila, así como la de Guadalupe y de la patrona de las y los oaxaqueños como lo es la Virgen de la Soledad. Yo creo que hubo un porcentaje importante el año pasado semejante al que estamos pronosticando, precisamente de ahí nos basamos para pensar que mínimamente tendríamos un 85%, lo ideal sería que llegáramos al 100% de ocupación. Ya los hoteles están preparados en sus diferentes organizaciones, los hoteles, los restaurantes, los sistemas de transporte, los guías de turistas, todo esto ya está preparado para recibir el turismo y por nuestra parte en el ayuntamiento pues ya en estos días vamos a iniciar lo que es el operativo para recibir a los visitantes. Además indicó que las calendas, las posadas, así como la noche de rábanos, son las actividades que vienen a armonizar la ciudad en esta temporada navideña, por lo cual confió que durante estas vacaciones turismo nacional, así como internacional, puedan presenciar y disfrutar de las actividades que ofrece la ciudad, pese a las amenazas y el plantón que mantiene la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que por encima de todo este tipo de cosas prevalezca el ánimo de estas fiestas en cada uno de los oaxaqueños, así lo hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, nunca en la vida de Oaxaca en más de ciento y tantos años se ha suspendido una celebración de la noche de rábanos y pues en esta ocasión creo que todo está en las condiciones dadas para que pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Nuestra petición a todo mundo es que hagamos una tregua en nuestros reclamos y nos sumemos a la celebración de Oaxaca que representa la oportunidad de bienestar económico para todos los oaxaqueños y para todos los niveles. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.